Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré Cantaré No es blue, te pinto de blue Peliche, te estaré en azul Y volando, volando peliche me encuentro más alto, más alto que el sol Y mientras que el mundo se aleja el espacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré Yo me llevo Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré Cantaré 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 No es blue, te pinto de blue Peliche, te estaré en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos en la cara de azul Y de improviso Y de improviso el viento rápido me llevó Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré Volaré Cantaré No es blue, te pinto de blue No es blue, te pinto de blue No es blue, te pinto de blue Peliche, te estaré en azul ¡Suscríbete al canal!